un botín de 1,2 billones se trata como en la ciudad o como en el país de utilizar esos recursos para resolver las necesidades de la gente no para darles lujos de reyes suelos a los que están de turno en el poder editorial el colombiano cualquier peso que se malgaste de la plata pública nos tiene que doler a todos porque al fin y al cabo es el dinero que aportamos con el pago de impuestos para que la ciudad y el país puedan funcionar mejor por eso pensar que en los últimos cuatro años una buena tajada de los 1,2 billones del presupuesto participativo pudo haber ido a parar a manos de funcionarios y particulares que hicieron parte de una suerte del carrusel de contratación del presupuesto participativo de medellín debería causar indignación el tamaño de la bolsa es de tal magnitud que con esa plata se podría cubrir el fondo de la famosa vaca que está adelantando el gobierno de antioquia para culminar las obras de las 4g y el túnel del torio no se trata de que todo ese presupuesto fue malversado ni mucho menos pero lo cierto es que en la investigación que publicamos este lunes titulada el desagüe del presupuesto participativo a medellín se evidencia un modus operandi que se aplicó no en un solo barrio en particular sino que pudo tener un alcance mayor toda vez que se habría orquestado desde la misma secretaría de participación lo de la vaca es sólo una analogía para dimensionar lo que ocurrió con los recursos que por ley son destinados al desarrollo comunitario y priorizados por las comunidades en un ejercicio que se viene haciendo desde hace dos décadas y hay que decirlo no siempre con los mejores resultados en la investigación revelamos como desde la administración de daniel quintero se fue tejiendo un entramado para direccionar ese 5% del total del presupuesto que tiene medellín a través de una maquinaria bien aceitada de la que hacían parte funcionarios de confianza del gobierno local que se llamaban a dedo a cuales empresas contratar hay indicios de que este modus operandi se intensificó entre 2022 y 2023 coincidiendo justamente con las campañas a cargos públicos al destapar esta olla medio podrida se evidenció que se utilizaron unos códigos para asignar los recursos a dedo a unos contratistas que a su vez armaron un conglomerado familiar para contratar desde diferentes prentes aspensas del presupuesto de las comunas este conglomerado es liderado por alexis castrellón un hombre que saltó de ser ayudante de restaurante en la minorista a mostrarse con lujos de relojes camionetas de alta gama y vacaciones a todo dar en europa desde la alcaldía de daniel quintero crearon una mesa estratégica de eventos del distrito en la que los entonces secretarios juan pablo ramírez juan josé aus karen viviana delgado y óscar hustado tiraban línea para entregar los recursos el año pasado por ejemplo decidieron la suerte de 25 mil 918 millones de pesos de los cuales casi 23 mil millones fueron a pagar a las empresas bendecidas por la administración de esa olla comunitaria comieron muchos las 18 empresas del conglomerado familiar de castrillón que tenía su esposa hijos suegro y cuñados como representantes de varias de ellas y se investiga así también los que financiaron sus campañas con eventos proselitistas disfrazados de festivales bazares y sancochos comunitarios lo que sí es claro es que esos 1,2 billones que tuvo el gobierno y quintero para impulsar los proyectos de desarrollo en las 16 comunas y cinco corregimientos en medellín no se ven en ningún programa u obra de gran impacto en el pasado de esos dineros se financiaron y priorizaron obras que están ahí para el servicio de todos como el metro cable de palmitas el coliseo multipropósito del barrio plurencia la piscina de santa lucía el colegio santa catalina o el apoyo a miles de jóvenes a través de becas para la información superior en cambio en los pasados cuatro años buena parte se convirtió en plata para gastar en chaquetas de medio millón de pesos cada una o maletines de más de 800 mil pesos para los líderes en paseos de turismos a diferentes zonas del país en general en eventos muchos de ellos pequeños que terminan costando hasta cinco veces más de lo normal se trata como en la ciudad o como en el país de utilizar esos recursos para resolver las necesidades de la gente no para el lujo de reyes velos a los que están de turno en el poder la actual administración ha dicho que tomará medidas como que la priorización de los recursos parta de las mismas conversaciones que precedieron la discusión del plan de desarrollo también permitió que la información será manejada con datos abiertos que todos sepamos en qué se está invirtiendo y cómo va la ejecución y motivar una mayor participación durante las votaciones de los proyectos elegibles que deberían pasar primero por una revisión técnica de la administración para asegurar su viabilidad y pertinencia ojalá las medidas sean de verdad efectivas para evitar que se vayan por el desagüe y recursos tan valiosos de la ciudad ya la personería abre investigación esperamos que las autoridades y organismos de control actúen rápida y eficazmente de manera que las investigaciones concluyan con el castigo que corresponda a los responsables